Hay un llamado de la del comité organizador de la marcha histórica de la diversidad sexual se va a llevar a cabo en el estado de Morelos, esta marcha ya tradicional, el próximo veintiséis de agosto en las calles de la capital. Ahí se alzará la voz los miembros de la diversidad sexual, las comunidades LGBT y más, van a exigir que se garanticen sus derechos, en esta ocasión van a hacer énfasis en sus derechos político-electorales. Vamos a escuchar las declaraciones de este colectivo. El tema es no hay libertad política, sino hay libertad sexual y estamos fundando porque todos nuestros derechos políticos electorales se garanticen sin discriminación ya sea por orientación sexual o por identidad de género y poder tener acciones afirmativas para las personas de la comunidad LGBT. Sabemos que no ha habido en este caso, en las elecciones pasadas garantía en ese aspecto. En este proceso, ¿qué es lo que tendrían los órganos electorales, los propios partidos políticos que toman en cuenta para cumplir con ese derecho al que ya tienen estos grupos? Bueno, de entrada tendrían que estar ya emitiendo los lineamientos para saber cuáles van a ser las reglas claras para las acciones afirmativas LGBT, cuáles van a ser los requisitos, quiénes podrán acceder, qué, cómo, cuándo y que también no solamente los partidos políticos, sino que el PAC como árbitro de las elecciones tendrá que vigilar que esos lineamientos sean accesibles, asequibles para toda la Sí, bueno, pues así como han habido candidatas, candidatos cachirules indígenas, supuestamente indígenas, que en realidad no lo son, pues también esta comunidad está preocupada porque en realidad quienes accedan al Congreso, a representación popular, pues en verdad pertenezcan a la comunidad de la diversidad sexual. Gracias.